Como todo un éxito fue catalogado este festival Mono Núñez en materia económica, cientos de comercios aprovecharon la visita de turistas para hacer su agosto y desde ya esperan el próximo encuentro. Su música, eventos y personajes hicieron que la versión número 49 del festival Mono Núñez fuera todo un éxito, evento que fue declarado en el 2003 Patrimonio Nacional, pero no solamente ellos, también los comerciantes que estuvieron atendiendo a propios y turistas que llegaron hasta este lugar para disfrutar de todas las delicias que encontraban en Ginebra. El Pueblo Mágico encantó a miles de personas que llegaron con la intención de probar los manjares del valle, de llevarse un souvenir de recuerdo y de disfrutar cada nota antonada. Organizamos a nuestros emprendimientos ginebrinos y otros externos para poder brindarle al público una mayor amplitud de artesanías, de productos nacionales que podemos conseguir acá. Según la administración municipal, tras el cierre de este evento se espera que cada uno de los emprendedores y comercios que participaron durante estos cuatro días superen las cifras de ventas de años anteriores. Durante el desarrollo de este festival, 67 emprendimientos ginebrinos y 50 extranjeros participaron. Cifras que sin duda representan un crecimiento económico para este municipio. Este fue un informe de Jaime Chávez para Telepacífico Noticias.